Soy el operador de cámara de una expedición que hasta el momento ha recorrido 75.000 kilómetros por las carreteras de Europa, Asia y América. Se dice pronto, pero así llevamos un año y medio, lejos de casa, con más de 30 países a la espalda. Aunque yo la verdad ya tenía ganas de pisar África. Daniel se ha empeñado en viajar hasta los reinos del sur. Y ya que hemos llegado hasta aquí, ¿cómo vamos a decir que no? Nos adentraremos en los países más olvidados del continente. Estamos a punto de visitar a príncipes en Suazilandia y de alcanzar las aldeas primitivas del Esoto. Y creedme si os digo que vamos a conocer de primera mano la vida salvaje, a ras de tierra y en mar abierto. Algo me dice que África va a ser toda una aventura. El cabo de las agujas es nuestro punto de partida. Y justo donde estoy ahora, en este preciso lugar, se funde el océano Atlántico con el Índico. Dicen que aquí se acaba África, pero para nosotros África solo acaba de empezar. Desde hace mucho tiempo, estas costas han estado malditas para los navegantes. Las fuertes corrientes y los acantilados acumulan bajo el mar una buena colección de naufragios. Sin embargo, hoy día, la mayor amenaza del océano es muy diferente. Y nosotros, aún no sé muy bien por qué, vamos a salir a su encuentro. Tomamos un barco en la localidad de Gansvay para adentrarnos en alta mar. Pero descubrimos muy pronto que en estas aguas no estamos solos. Mirad eso, hay cientos, miles de lobos marinos. Algunos compiten por un lugar entre las rocas, otros por un hueco bajo el agua. En cualquier caso, viven siempre concentrados en grupos numerosos. Supongo que ese es su mejor seguro contra un posible ataque. No solo los lobos marinos son precavidos. Los pescadores de esta zona del mundo ya no faenan en embarcaciones pequeñas. Está claro que en este lugar hay algo que todos temen. Y resulta que hoy la idea es precisamente llamar su atención. Todo está listo. El olor de la sangre atraerá a los tiburones. De lo que estamos hablando aquí es de acercarse lo más posible al gran tiburón blanco. Daniel suele mostrarse encantado en este tipo de situaciones. Aunque dentro de la jaula las cosas se ven de manera muy distinta. Ahora solo queda esperar. Hasta que decide aparecer. Aquí está. Con sus cinco filas de dientes concebidas para desgarrar la presa. Se han llegado a encontrar ejemplares de hasta 11 metros de largo. En realidad desprecian la presencia de los humanos cuando tienen al lado un pellejo de atún fresco. Pero esa teoría no nos tranquiliza ni remotamente. No, no es fácil mirar de frente a una criatura así sin que a uno le tiemple el pulso. Tiburones, lobos marinos y delfines comparten las regiones costeras del país. En tan solo un día hemos visto como unos y otros están obligados a convivir en las mismas aguas. A veces evitándose, a veces enfrentándose. La historia de Sudáfrica, tierra adentro, se ha escrito de una forma muy parecida. Nos dirigimos a la población más abierta y cosmopolita del país. Un buen destino para entender la sociedad sudafricana es Ciudad del Cabo. Hemos comprobado muchas veces que para empezar a conocer una ciudad hay que acudir al punto más alto. Pero aquí, ese punto está algo más arriba de lo que esperábamos. Un teleférico nos ha traído hasta la cima de la llamada Table Mountain, situada a más de mil metros de altura sobre el nivel del mar. Y desde este punto podemos disfrutar de las mejores vistas de Ciudad del Cabo. Desde la cumbre es fácil ver cómo la población se concentra entre las montañas y el mar. El pico del Diablo y Cabeza de León forman parte de una muralla inmensa que obliga a la ciudad a mirar siempre al Atlántico. Es curioso. Hace pocas semanas nos asomábamos al mismo océano, desde Argentina. Pero allí no había un macizo de piedra actuando como muro de contención para las nubes. Y este es el resultado. Ciudad del Cabo tiene su propio microclima. El cielo siempre está azul, aunque todo alrededor permanezca encapotado. A ese fenómeno se le conoce como el mantel, porque las nubes cubren de blanco al que llaman Monte Mesa. Al margen de las gaviotas, en el paseo marítimo tenemos la impresión de estar visitando el norte de Europa. La herencia holandesa y británica está por todas partes. Desde las fachadas de los edificios a la piel blanca de muchos habitantes. Cuesta creer que hasta 1990 las alambradas separaban el espacio reservado a blancos y negros. Afortunadamente, hoy el waterfront no hace distinciones de color y se ha convertido en un lugar universal. Es obvio que aquí no vamos a encontrar comunidades indígenas. Si queremos dar con ellas, debemos alejarnos de las grandes avenidas. Eso significa que es hora de dejar Ciudad del Cabo. Ahora sí, viajaremos hacia los reinos más apartados del continente. Aunque antes tenemos por delante una distancia similar a cruzar España de punta a punta. Así alcanzaremos Kimberley, una ciudad que ha marcado el destino de Sudáfrica. Pero en algún punto del camino, después de haber recorrido tres continentes, nuestro coche dice basta. El motor ha reventado y hay que cambiarlo por uno nuevo. De momento nos acostumbraremos a conducir un coche alquilado con volante a la derecha. Todo vale para seguir camino. Nada más llegar a Kimberley, descubrimos un paisaje sorprendente. Pero aquí no son las colonias de flamencos las que han acaparado la atención del mundo entero. Lo que cambió el rumbo de la historia de Sudáfrica es menos visible y no se encuentra fácilmente. Lo que hace a Kimberley tan especial ha estado oculto durante millones de años bajo tierra. En fin, termino ya con el misterio. Estoy hablando de sus diamantes. El complejo de Big Hall requiere algunas de las poblaciones que surgieron en torno a la mina de diamantes más importante de todo el mundo. Que aún conserva en mitad de la ciudad de Kimberley una de las mayores excavaciones realizadas por el hombre. El Big Hall parece uno de esos cráteres gigantes que dejan los meteoritos. Pero en realidad 50.000 mineros trabajaron en la extracción de las gemas cavando un agujero donde caben 25 campos de fútbol con 240 metros de profundidad. Y eso no es todo. La compañía de Pierce fue la que creó Kimberley y financió otras ciudades con el único objetivo de encontrar más diamantes. Una réplica de la antigua villa nos traslada al tiempo de los primeros buscadores de fortuna. Y aquí estamos ahora, paseándonos por la época en la que Kimberley era el único lugar del hemisferio sur con alumbrado eléctrico. El museo del Big Hall nos recuerda hasta qué punto la mina transformó para siempre este lugar. Casi toda la población pasó a formar parte de De Beers. Aquí trabajaban, en este laberinto de túneles que construyeron usando toneladas de dinamita. Y todo para conseguir unos cuantos gramos de carbono cristalizado. Cuando uno trata de dar la vuelta al mundo, a veces todo pasa muy rápido por la ventanilla del coche. Y solo tengo tiempo de apuntar con mi cámara a los impresionantes perfiles de Johannes Furgo. Muy cerca de allí encontramos dos realidades bien distintas. Con el fin del apartheid, Pretoria sufrió una transformación insólita. Los hombres de raza negra ocuparon el centro de la ciudad, donde estaban los mejores barrios. Esto a su vez provocó la inmigración de los blancos que han acabado construyendo sus urbanizaciones alrededor de Pretoria. La verdad es que ya nos apetece alcanzar un terreno neutral, donde no hay razas, sino especies, y donde el debate sobre blancos y negros se limita al lomo de las cebras. El Parque Kruger es África en estado puro. Ahora que los inversores se han curado de la obsesión del diamante, los parques nacionales han producido la fiebre del turista. Aunque sus síntomas son universales, y cualquiera puede disfrutar de un lugar donde él será el intruso. A nuestra ruta alrededor del mundo le faltaba la fauna más salvaje de África. ¡Muy bien! Nos han prohibido terminantemente salir del coche. Y no nos importa, porque desde la ventanilla podemos asomarnos a un paisaje que es nuevo para nosotros. Quien quiera conocer la esencia de este continente debe adentrarse en sus parques naturales. En lugares como este olvidamos lo mucho que nos ha costado llegar hasta aquí. Cuando uno se encuentra cara a cara con la vida salvaje en libertad, lo normal es sentir una fascinación casi infantil. Este es un escenario perfecto para niños y fotógrafos. O para cualquiera que disfrute en un lugar donde el hombre nunca ha tenido el control. Poco a poco avanzamos con la sensación de haber pisado definitivamente suelo africano. Así que ha llegado el momento de conocer los reinos del sur. Su acilandia tiene un nombre como inventado. Y una historia de reyes legendarios. Su tamaño es tan discreto que poco después de cruzar la frontera ya estamos cerca de la otra punta. Casi nos pasamos de largo su capital, Bavane. Que aunque es la principal ciudad de Suacilandia no supera los 100.000 habitantes. Muy pronto entendemos que Bavane es un lugar diminuto y ordenado. Donde hombres y mujeres visten al estilo occidental. Lejos del atuendo indígena que lucían hace no tantos años. Lo realmente trágico de Suacilandia es que el 30% de su población es seropositiva. El SIDA ha provocado que sus habitantes tengan la esperanza de vida más baja del mundo. 32 años y medio. A pesar de todo, vamos a descubrir un país hospitalario y alegre. Una nueva elección de vida en nuestra vuelta al mundo. No hemos querido dejar el sur de África sin visitar antes uno de los países más peculiares del continente. Estamos en el reino de Suacilandia, rodeado de amigos. Y aquí vamos a acercarnos a la fauna salvaje. Exactamente. Y además, sobre todo, como podéis ver, vamos a disfrutar del carácter afable de sus gentes. ¿Tienes un acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Tienes un acuerdo? Pero vayamos por partes. A pocos kilómetros de la capital se encuentra Mantenga, una aldea cultural que recrea las antiguas costumbres de Suacilandia. Y en África la tradición empieza siempre por su música. Aunque el espectáculo tiene algo de teatral, debo reconocer que el sonido de sus tambores sí es auténtico. Cualquier cámara que quiera retratar el mundo antes o después se encontrará grabando danzas africanas. Albert es el líder de la comunidad y como buen anfitrión nos invita a recorrer su aldea. Esto es el gran interés. Esto es la puerta. La principal razón por la puerta es ¿Por qué la puerta era tan corta? Justo por matar al enemigo como tú eres. Justo por venir, por favor. Vámonos, lentamente. Cuando este hombre se viene, se puede combatir. Así que no puedes combatir cuando abandona. Así que es como la puerta de defensa. Es como la puerta de defensa, porque no puede combatir cuando abandona. Mantenga tiene también su propio hechicero. Un anciano que ha crecido con la medicina tradicional y las supersticiones. Esto es bueno para alejar los mosquitos y evitar la malaria. Lo cierto es que los suacis ya nos caen bien. Han conseguido que incluso yo deje la cámara durante un rato y participe en un partidillo improvisado. Daniel ha insistido en visitar el Museo Nacional. A mí no me entusiasman tanto como a él los museos, pero aquí vamos a descubrir la parte más excéntrica del rey Musuati III. A su colección privada de cochas de lujo hay que sumarle el harén de esposas. Un total de 12 mujeres forman parte de este multitudinario matrimonio. 12 bodas, 12 alcobas que compartir y 12 bocas que alimentar, hijos aparte. Yo, sinceramente, me quedaría con los coches. Llegados a este punto, incluso Daniel le empieza a dudar de que aquí haya una verdadera cultura tribal. Tal vez la esencia de Suacilandia se haya reducido solo a unos museos o a sus aldeas turísticas. O puede que no del todo. Cerca de la ciudad real de Lobamba nos encontramos con los preparativos de una boda. Y sí, es una boda tradicional. Hombres y mujeres aparcan los todoterrenos y se quitan los vaqueros. Es la primera vez que vemos a los Suacis vestirse al modo de sus ancestros. Estamos de suerte. Los familiares de los novios acaban de invitarnos a la ceremonia. Y es que desde que llegamos al país nos hemos sentido bienvenidos. El encuentro de ambas familias es solemne. Nunca había estado en una ceremonia Suaci, pero yo diría que aquí hay más invitados de lo normal. Y eso solo puede significar una cosa. Nos hemos colado en una boda importante. De hecho, algunos pertenecen a la familia real. Los niños se esperan impacientes a que empiece la fiesta. Y los mayores ofrecen sus discursos. Vamos, como en cualquier parte del mundo. Pero todos se ponen de acuerdo cuando empieza el baile. Y eso sí parece genuinamente africano. Mientras grabo estas imágenes me pregunto cómo lo hacen. ¿Cómo puede tanta gente improvisar así las danzas? Por lo que se ve, aquí las mujeres son quienes toman la iniciativa. Nadie sabe cuánto tiempo estarán bailando. Nadie mira el reloj y a nadie le importa mientras todos se diviertan. Y estos aquí sentados son los miembros de la realeza. Sería descortés asistir a esta boda sin presentar nuestros respetos. Y José Luis, para estas cosas, es el más diplomático. Este es Shile Lamini, un firme candidato a la sucesión del trono. Mira por dónde estamos a punto de conocer a un auténtico príncipe. Mira por dónde estamos a punto de conocer. Esas plumas rojas y la piel de leopardo distinguen a la familia que fundó su acilandia hace 200 años. Los más jóvenes también aprovechan su momento para acortejar a las chicas. Pero ya os adelanto que ellos no van a ser los únicos. Se va a meter en un problema, José Luis. Va a tratar de acortejar a una de las chicas de esta ceremonia. A ver qué tal se le da. El propio príncipe Lamini anima a José Luis a escoger una pretendiente. Si se negase a hacerlo, podría interpretarse como un gesto de desprecio. Esto es, en definitiva, lo que nosotros llamaríamos un gran marrón. Debe acercarse bailando a la mujer elegida y dejar a sus pies una lanza con el escudo. Si a ella le corresponde, recogerá el presente. Lástima, nuestro fotógrafo no tiene suerte. A estas alturas ya nos hemos dado cuenta de que en su acilandia el matrimonio supone una especie de rivalidad familiar. Las damas de honor se disputan de forma simbólica el primer regalo. Aunque visto lo visto, no sé si de forma tan simbólica. A continuación la novia es ungida con la tierra y desde este instante pasará a ser la segunda mujer de su marido. La primera esposa no ha podido acudir a la ceremonia porque, según nos cuentan, ha tenido que asistir a un funeral. Se podría decir que para esa mujer este no ha sido precisamente un buen día. Desde primera hora de la mañana los hombres se encargan de la carne y las mujeres preparan la guarnición a base de patatas y arroz. Sí, ya lo sé, la forma en que preparan la comida puede que no acabe de despertar nuestro apetito. Y os aseguro que el olor no mejora esa sensación. Pero lo importante es que para ellos, este es sin duda un banquete muy especial. Cada invitado recibe una porción de la misma vaca, otro símbolo de la unión de las familias. Después la novia se reúne con un grupo de mujeres que le aconsejan sobre el matrimonio. No sabemos muy bien de qué hablan, pero el caso es que después de la charla, todas ellas lloran con la nueva esposa. Según nos cuentan, lloran por la pérdida de su libertad, sus amigos, su familia y sus días de soltera. Ahora se debe solo al esposo. Visto así, no parece que haya mucho que celebrar. Pero las mujeres han preparado un licor a base de arroz fermentado y cerveza que les devuelve la alegría. Un poco ácido, pero tiene un sabor muy bueno. En fin, José Luis siempre tan diplomático. A partir de ahora todo será felicidad en el matrimonio, o al menos eso dicen. Es momento de cambiar radicalmente de contexto. Nos dirigimos a un lugar donde los habitantes han mantenido sus costumbres por completo a lo largo de los siglos. Y no es probable que vayan a cambiarlas. Yo digo que el león, por ser el rey de África. Vas a tratar de que tengamos suerte, ¿no? Vamos, estamos en buenas manos. Si tenemos suerte vamos a ver rinocerontes, elefantes e incluso león. Ok, vamos. Quiero que te obtengan experiencia. Esto no es peligroso estar aquí. Flane es un parque mucho más pequeño que Kruger, pero eso tiene una gran ventaja. Podemos ver la fauna salvaje más de cerca. Hace tiempo esto fue una reserva real de caza y hoy se ha convertido en un santuario para preservar la fauna local. Nuestro guía, Parsi, nos conduce hasta los confines del parque para llegar al lugar donde descansa su majestad, el rey león. Hasta ahora no habíamos visto felinos en África y de repente me encuentro grabando una familia entera de leones a pocos metros de distancia. La presencia de los cachorros está inquietando a la madre y es mejor dejarles tranquilos porque empezamos a sentir que son ellos quienes nos vigilan a nosotros y no al revés. Ahora ya sabemos que en Flane no hay que bajar la guardia. Mirad ese elefante, es enorme y yo diría que se está acercando. No se está mirando. Es un macho en celo, hay que tener especial cuidado. Genial, lo que faltaba. Me parece que está decidiendo si le caemos bien. Vale, hemos captado la idea. Será mejor que nos vayamos de aquí. Aunque estamos a punto de entender que podemos tener un contacto aún más cercano con las bestias del parque. Ahí están los rinocerontes. Increíble. Parsi nos ha contado que los rinocerontes blancos tienen cuernos de hasta un metro y medio de largo y alcanzan velocidades de 50 kilómetros por hora. Y justo por eso ninguno de nosotros entiende por qué Parsi detiene el coche y nos anima a bajar. Vamos a acercarnos lo más posible a los rinocerontes. Definitivamente nuestro guía se ha vuelto loco. ¿Qué estamos haciendo a pocos metros de una de las criaturas más poderosas del planeta? Esto no es peligroso de estar aquí. Es peligroso, pero tenemos que aprender la actitud. Tenemos que aprender los animales. No te llevo a ti a confundir, pero has venido a África. Has venido a Swazilé para el Parque Nacional Nacional para aprender sobre los animales. ¿Es muy importante estar tan cerca con los animales? ¿Es muy importante estar tan cerca con los animales? ¿Es muy importante estar tan cerca con los animales? ¿Es muy importante estar tan cerca con los animales? ¿Es muy importante estar tan cerca con los animales? Yo grabo a una distancia poco prudente, pero me consuela pensar que en un posible ataque Parsi y Daniel están aún más cerca de los rinocerontes. No hay que correr, sobre todo no hay que correr. Bueno, aquí estamos a salvo. Llevamos muchos meses acumulando experiencias increíbles y son este tipo de cosas las que nos animan a seguir viajando. Ahora debemos abandonar Swazilandia, un mundo aparte en el que sobreviven hombres y animales y donde aún se escucha el sonido de los tambores. Pero aún nos queda por descubrir Lesotho, un bastión independiente dentro del territorio de Sudáfrica. La carretera empieza a escarparse cuando nos adentramos en otro reino olvidado, en el continente más olvidado. Tenemos la impresión de haber llegado a un lugar que prefiere esconderse del resto del mundo. La historia de Lesotho se ha forjado con la sangre de los guerreros. Hace dos siglos, las tribus de esta parte del mundo se refugiaron en las montañas. Durante mucho tiempo esta ha sido una zona de guerras e invasiones. Pero hoy ya no quedan extranjeros en estas tierras. Y eso es lo que nos encontramos nosotros. Un país abandonado, con los tataranitos de aquellos guerreros pastoreando el ganado. Dos horas de curvas más tarde alcanzamos los valles y descubrimos que esta región está cuajada de pequeñas aldeas. Intentamos acercarnos a sus costumbres, pero nuestra sola presencia distorsiona su día a día. Niños, mujeres y ancianos se paralizan ante nosotros posando delante de la cámara. Ellas luciendo su mejor sonrisa. Y ellos estirados tanto como pueden. Para conocer el auténtico rostro de Lesotho hay que adentrarse en sus aldeas sin nombre. Como siempre los más pequeños son quienes rompen el hielo y se acercan con curiosidad a nuestro equipo de grabación. Fascinados por la parafernalia de cables, grúas y cámaras. Daniel y José Luis tratan de entenderse con los Soto, pero la comunicación es complicada. Y eso nos convierte aún más en extraños. A pesar de todo, nos permiten entrar en sus casas. Supongo que las guerras y el clima de las montañas han forjado un carácter cerrado. A diferencia de los Swazis, los Sotos parecen tímidos o desconfiados, silenciosos y distantes. Pero bien pensado, nosotros hemos desplegado nuestras cámaras. Hemos entrado en sus casas y nos marcharemos sin más. ¿Cómo no van a mostrarse distantes? De pronto recuerdo un lugar que ya visitamos mucho tiempo atrás. Las viviendas cilíndricas, que ellos llaman mojorros, se parecen en forma y tamaño a los Gers de Mongolia. Pero en el caso de los Sotos son construcciones de adobe con techo de paja. Muchas viviendas están adornadas con gracia, quizás para decorar la cruda realidad de un nuevo invierno. Digámoslo claro. La pobreza se extiende en un país donde la venta de sellos se ha convertido en una de las mayores fuentes de ingresos. La economía del campo se basa a la fuerza en la solidaridad. Cada uno de nosotros trata de integrarse a su manera. El burro sin nombre. Y además sin ganas de avanzar. Nice to meet you. Y así poco a poco conseguimos colarnos en la rutina de estos pueblos. Con algunos hombres no hay manera, siguen impasibles ante nosotros. Pero las mujeres empiezan a perder la timidez. Siempre he pensado que los bailes, del estilo que sea, abren las puertas al extranjero. El camino nos lleva hasta la capital, un lugar que no tiene nada que ver con el resto del país. Maseru es de hecho la única ciudad relativamente grande del Soto. Los pocos edificios de más de dos plantas se encuentran aquí. Está situada en la misma frontera y forma sobre todo un puente de unión con Sudáfrica. Pero a nosotros nos seducen más los rincones aislados. Así que nos alejamos a poco menos de una hora al sur de Maseru. Allí hay un lugar insólito, otro mundo aparte, que define la realidad de algunos Soto. Coma Cave es el nombre de una aldea donde viven unas pocas familias. Solo encontramos una enorme pared de roca en la que se han excavado varias grutas. Tampoco tienen luz eléctrica ni agua potable. A estas condiciones hay que sumar la humedad y el frío en unas montañas situadas a 2000 metros sobre el nivel del mar. Y es justo aquí, en esta aldea de grutas, donde encontramos un carácter más alegre. Bien, pues aquí es donde viven. Me cuenta Matiti que no les falta de nada. La roca les protege de las temperaturas frías durante el invierno. Tienen un pequeño hornillo para hacer la comida y una cama para el descanso. Y sobre todo disponen de unas fantásticas vistas del valle. Buen apetit, Matiti. Buen apetit. Buen provecho. Bueno, ella me dice que tiene cuatro niñas y nosotros nos alegramos por ella. No me digáis que no es genial. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí y dice a mi lengua. Hola. Es infalible. Hola. 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 Sí, es verdad que viven en grutas, pero os puedo asegurar que no hay nada siniestro en esta aldea. En este rincón del mundo el drama de la pobreza se decora con dignidad. La vida se abre paso en condiciones asombrosas. Algunos andan descalzos, con mantas raídas por el uso, en un clima que roza los cero grados. Pero nos dedican sus danzas alegres a la hora de la despedida. Nos llevamos para siempre un recuerdo imborrable de los reinos más olvidados de África. De vuelta a Sudáfrica, solo nos queda cumplir una promesa que los tres nos hicimos al visar este continente. Sobre el río Storms, en algún punto al oeste de Jeffreys Bay, se eleva un puente a 216 metros de altura. Su nombre, Blowcrans, hace temblar las piernas de los más audaces. Y a nosotros ni dijamos. Estamos a punto de hacer quizá la mayor locura de nuestra vuelta al mundo. Aunque Daniel sabe la respuesta, la pregunta se repite una y otra vez. No debería mirar hacia abajo. Bueno, así veo lo que hay, o mejor dicho, lo que no hay bajo los pies. La tirolina es tan solo un aperitivo de adrenalina. El plato fuerte está aún por llegar, y Daniel lo sabe, lo sabe muy bien. Si esto ha sido ya emocionante, no quiero pensar lo que viene ahora. Si yo estoy nervioso, imagino lo que estará pasando Daniel. La espera se hace interminable. Todo está preparado. Le piden que se acerque al borde. Un pequeño saltito, nada más. No es difícil, no hay estrategias, solo hay que saltar. Pero ese último impulso lo inventó el mismísimo diablo. Después, ocho segundos de infarto. Para ser justos, hay que añadir que los tres nos animamos a dar ese último paso. Solo después del salto, empezamos a pensar en los desiertos de Namibia. ¡No! 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 ¡No!